El objetivo es que los chicos le pierdan el miedo a la matemática fundamentalmente y a la química y a la física, pero la matemática por sobre todas las cosas y puedan relacionarse de una mejor manera con las ciencias duras y por qué no aprovechar la vocación que puede surgir en este caso a través del estudio y de la capacitación y elegir una carrera universitaria, terciaria vinculada con la ciencia dura o con la ingeniería fundamentalmente. Este programa lo que va a permitir es capacitar a los docentes de matemática y de física en toda una nueva metodología que fue premiada por el Ministerio de Educación el año pasado con el Premio Nacional a la Mejor Capacitación Docente. La idea de trabajar en misiones es porque hemos visto el gran potencial que ustedes tienen desde el punto de vista de la innovación educativa fundamentalmente con la escuela de robótica, por lo tanto para nosotros es un placer poder venir a brindar este trabajo aquí, formar a docentes en una posibilidad de que trabajen y enseñen mejor matemática y más matemática y que por supuesto eso repercuta positivamente en los alumnos para que de alguna manera ya no le tengan tanto miedo a las ciencias duras y que matemática empiece a hacer algo que les empiece a gustar.